Hola amigos y amigas de Música para Compartir, somos Romanella Benetti y Edgar Urán y hoy les vamos a compartir Zamba Clavel del Aire. Música Brasita en horno de barro, candilazón de esperanza, miel de otoño entre besos de mi abuela en las mañanas. Miel de otoño entre besos de mi abuela en las mañanas. Envuelto el campo en aromas, leña verde y madrugada, el patio aclara en auroras con tu andar de luz amada. Clavel del Aire en tus ojos, resplandor del tiempo y nostalgia, tu voz se quedó conmigo abrigando mis mañanas. Tu voz se quedó conmigo abrigando mis mañanas. En tiernos soles de mayo, huele a canela perfumada. Yo extraño el pan de tus manos, que en la mesa me esperaba. Yo extraño el pan de tus manos, que en la mesa me esperaba. Crepita el fuego en las noches, son los duendes de la infancia. Hoy vuelve a mí tu recuerdo, con la luna en mi ventana. Clavel del Aire en tus ojos, resplandor del tiempo y nostalgia, tu voz se quedó conmigo abrigando mis mañanas. Tu voz se quedó conmigo abrigando mis mañanas. No. 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 No.